Y un saludo pa' nuestros amigos los Securities que se portan a toda madre Pero pa' los culeros, les hicimos esto ¡Baila el da cabrones! ¡Échale hype! ¡Yamos! Pinche Security, no vales madre Deja la raza, que eche desmadre Pinche Security, no vales madre Deja la raza, que eche desmadre Y si quieren me caen gordos, pichis culeros Ya están chingando que ya le pare a tanto del madre Cabrón si peso, venimos también, pendejos Vayan a la riata, dale una feria pa' que se callen Hay que arreglarnos de un modo pa' que nos dejen bloquear a gusto Unos putazos, suquichingados Mejor póngale pa'l baño a vender rico que ni que no sepa No va a cuidar a los más pesados Hay que gritarle al Security ¡Junto! Hay que gritarle al Security ¡Junto! Hay que gritarle al Security ¡Junto! Mejor que vaya al Security ¡A dónde? ¡A chingar a su madre! Y hay que mandar a la chingar a los Security ¡Junto! 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 Camina por Londa de Club Con su macana Un gas de mano Y una placa toda oxidada Olvídate si trae bus que se cree en la DEA o Robocop Y en bolita se cree en la DEA o Robocop Y en bolita se cree en la DEA o Robocop Hay que gritarle al Security ¡Junto! 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 Mejor que vaya al Security ¡Junto! ¡Junto! A chingar a su madre ¡Junto! ¡Junto! ¡Junto!